Nuevamente estamos aquí en las cápsulas para la salud, en esta ocasión vamos a ocupar de material nuestra silla y vamos a hacer unas posturas y unos ejercicios que te van a ayudar a alinear posturalmente. Vamos a empezar con la silla abriendo un poquito caderas para situarnos en la esquina de la banca. Ahí nos vamos a tomar de referencia la silla y vamos a anclar los huesitos de los glúteos para poner la espalda bien derechita y vamos a elevar brazos. Cada que eleves tus brazos vas a hacer una inhalación profunda y vas a extender tu dorso. Exhalas, bajas. Inhala profundo, vamos arriba. Exhalo, bajo. Inhalo, otra vez vamos arriba. Vas a abrir caderas para entrar en este espacio. Vas a conectar tus manitas en el tapete y vamos a arquear la columna llevando la barbilla al centro. Inhala profundo y vamos arriba. Cada que hagas este movimiento conecta las plantas de tus pies al tapete para que te ayudes a levantar con tus músculos. Es muy importante eso. Puedes repetir el ejercicio unas tres series de diez. Exhalando, inhalando profundo. Exhalamos, inhalamos, regresamos al centro. Cerramos nuestras piernitas y nos vamos al filo de la banca. Siempre que trabajes banca, procura no conectar tu respaldo en la espalda para que pongas a trabajar a los músculos. Lleva tus manitas hacia atrás. Conectas en el respaldo y eso va a hacer que las escápulas se activen. Bien, avienta los hombros hacia atrás y abres el pecho. Una vez que abriste el pecho, lleva la barbilla adentro. Inhala profundo y expandes el cuellito un poquito hacia atrás. Vamos a aprovechar el movimiento y vamos a abrir y cerrar la mandíbula. Regresas hacia tu centro. Inhala profundo, expandes atrás. Exhalo, bajo. Inhalo, subo. Elevo brazos largos, 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 largos. Y en la exhalación, bajo. Hago movimientos en mis hombros para terminar de calentar. Y me voy a ir a tomar la silla en esta posición. Voy a conectarla así para que puedas ver. Vas a tomarte del respaldo de la banca. Lo puedes hacer en cualquier hora del día. La verdad es que te va a ayudar a descansar un poquito la espalda media y baja. Vas a caminar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. A buscar un ángulo de 90 grados con tus piernas, tu cadera y tu dorso. Y vas a conectar tu cabecita entre tus brazos. La espalda tiene que estar súper alineada contra este abdomen. Eso. Inhala profundo. Exhala. Regresas al centro. Lanzas tu cadera hacia adelante. Eso. Vuelves a llevar la cadera atrás. Adelante. Atrás, contrayendo abdomen. Adelante. Adelante. Y caminamos hacia el frente. Elevamos brazos. Y bajamos despacito. En la siguiente cápsula te voy a enseñar a hacer unos estiramientos para trabajar un poquito el ciático y el suaciliaco. Gracias.